hola que tal amigo yo soy jesús román y este es un vídeo más para el canal de rené román oficial o sea bueno el día de hoy me encuentro de nuevo en paz ovejas pero esta vez vengo con mi amigo él hechizo porque vamos a grabar algunos temas un tema de él de su teoría y dos temas míos y ya estarán conociendo pues bueno nos vemos por allá va a ser igual y un vídeo corto no sé la verdad pero ahorita nos vemos ahí con el hechizo ya estoy cerca pero creo voy a estar requemado por unos días está bueno el sol lo que pasa es que me viene caminando porque pude haber agarrado el camión y bajarme justamente enfrente pero tuve que bajar al centro porque viene a hacer un mandadito y aparte el hechizo me pidió que le comprar una una cinta de aislar no sé para qué ahorita veremos para qué es pero bueno ahorita nos vemos ahí en el estudio para grabar y ver qué pasa y bueno ya vengo llegando aquí a la casa de amigo el hechizo bienvenidos al estudio el hechizo records estudios universal y disculpa por el puto cicadero que tiene jajajaja jajajaja jajaja 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 grabé ayer gracias ayer ahora las bienes bien que esto no mames me lo hechizo ahí te lo vemos jajaja 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 aquí con mi compa saludo flota rechizas vaya vaya hechizo records art, recopiandame tu video churros imagínate, juez en 200 no wifi t%s es cierto con el buen hechizo ya estamos armando ya grabamos ahorita la maquetita y ahorita vamos a subir a tomar café porque siempre es bueno tomar café y ahorita le vamos a meter la batería va a llevar la batería abajo, ahí está el bajito este pequeño chulo y acordeón y la guitarra, aquí está la nena mi nena, ahí está y bueno ahorita seguimos reportando lo que pasa y ahorita nos vemos en donde tengamos que estar cada vez que te miro siento que se me para un saludo un saludo estamos grabando los temas de Churro Mame wey no mames me veo que guapo que guapo eso ha quedado vamos a aguraparlo ahora sí chale si es que era una prueba chico yo te tengo a ti y y y yo creo que tú tocas tú tocas tan 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 Conseguimos Se tardaron un poco en la guitarra Porque Don Entrónomo me estaba venciendo Pero ya no Última vez Nos cayó la noche Estás dormido Estás dormido Estás dormido Estás ya nos terminamos Seguimos dando Emi, deja el instrumento musical Casi es hora De grabar las voces Y ahorita son las Diez de la noche Aproximadamente Que andamos siguiendo Grabando Y aparte vamos a grabar un video musical De esa canción que es de aquí de mi amigo Héctor Alejandro Morales Ruiz Alias El Hechizo Una pequeña autoría Espero y les guste Bueno ahí le van a estar escuchando a las platapromas de Churro Ahí también Ahí le vamos a subir al Spotify Y en mi Facebook igual Ahí está Ahí me buscan como Héctor Morales El Hechizo Ahí está Ahí está la página Sí, sí, sí Y aquí mi carnalito ¿Cómo te llaman? Manuel Maloyanga Un saludo 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 para la gente de ¿Dónde? ¿De dónde eres? Pacho Eso Pacho qué Pacho viejo Pacho nuevo Pacho viejo Eso 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 Mi buen Manuel Ahí está Don Kalef Ya Don Kalef Estoy joven todavía Viejo Ahorita nos vemos grabando las voces A las 12 de la noche y seguimos grabando Acabamos Otro rolita muy buenas Gracias a Estudiar con el metrónomo chavos Estudien con metrónomo Porque si no se van a tardar a grabar hasta las 12 de la noche Estudien con metrónomo una lección de vida Lección de vida por favor Los que son músicos Estudien con metrónomo Con metrónomo Con metrónomo Estudien con metrónomo Ahí está Chido Ya apágalo Estas son las 1.53 de la mañana Estamos acomodando porque vamos a hacer el video de la sesión Video estudio De la rola de mi compañero El Hechizo Ahí le vamos a hacer la sesión 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 estudio Sesión de estudio Algo así Algo así Y aquí Estamos preparando todo Ya está el set montado Ahorita vamos a Ah no Ahí se está Nuestro Nuestros tripies La tecnología Y bueno Ahorita nos vemos Y bueno Son las ¿Qué? ¿Qué era eso? No sé Como las 2 Con 2 Con 20 Con 10 2 con 10 minutos Estamos con 10 minutos de la mañana Y pues Doña ¿Cómo es? Jarinzi Jarinzi Doña O Jarinzi Nada más Jarinzi Ok Bueno Aquí Jarinzi Esposa de Don Kalef Invitó a los burritos Y hace rato se invitó toda la comida Muy deliciosa por cierto Pero ya no grabé Porque venía a comer No a grabar Pero muchas gracias Por todas las atenciones Y gracias por todo Todo muy rico Y bueno Aquí estamos todavía En Paso de Ovejas Creo le voy a poner el video 24 horas en Paso de Ovejas Grabando con Con mi amigo El Hechizo Con Don Kalef Aquí Manuel Kalef Junior Que está ahí Doña Jarinzi 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 Doña Jarinzi Y la pequeña Emilu Emilu Que sigue despierta Sigue despierta Por cierto Sí Sí Ahorita nos vemos En donde tengamos que estar Bueno Son las 3 de la mañana Seguimos grabando Ahora vamos a Hacerle Al bajo Para el video Ya casi Ya casi Ya casi Ya es lo último Ya estamos terminando Aquí estamos 24 horas En el estudio De grabación Saludos Y nos amaneció Y nos amaneció Pues bueno Y ahorita Vamos a acomodar Las curses A checar Si hace falta algo Para irnos a la casa Ay Dios Ya en la casa Les pido bien el video Y espero Y espero El amor Bueno Esperemos que hoy Y contemos con suerte Y ahí si se para el camión por nosotros Y bueno Ahorita nos vemos allá en la casa Y bueno Espero les haya gustado el video Fue hecho con mucho cariño Y esperen las canciones Van a estar muy buenas Igual se van a subir a plataformas digitales Son tres temitas Uno se llama Si quieres Otro se llama Pensando en ti Y la canción de hechizos Que no me acuerdo como se llama Pero ahí les voy a poner el nombre Cuando la subamos Y espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Recuerden den like, compartan Suscríbanse Inviten a más flota que se suscriban al canal Y Muchas gracias por vernos Nos vemos en el siguiente video Se despide su amigo y servidor Jesús El Churro Man Adiós